¡Feliz Año Nuevo! Criva de este lado. Año nuevo, nuevas metas para mucha gente, para muchos productores musicales, nuevos equipos. Y así que probablemente una pregunta que tú te estés haciendo es, ¿cuál equipo debería comprar primero? Vamos a hablar de eso en el video de hoy. Vamos para la intro y comenzamos con el video. ¡Ay! Hola mi gente, Criva de este lado y hoy vamos a darle inicio a una serie de videos que yo quiero hacer en este canal y es que yo voy a hacer durante este mes de enero un video por día, 31 tips, que voy a compartir aquí contigo. Y lo que quiero es como que comenzar el año así, con el pie derecho, con buen pie, para que tú tengas de las mejores guías, para que tú puedas comenzar el año con la información correcta. Claro, vamos a comenzar el año hablando de cuáles son esos equipos que tú deberías comprar o por lo menos cuáles actualizar primero. No te voy a decir marcas específicas, sino darte una idea para que tú veas en qué norte tú deberías ir o por lo menos apuntar para comprar el equipo que tú quieras comprar. Por regla general, los extremos son los que más influyen en el sonido que tú estás logrando. Y te voy a explicar eso porque va a depender de lo que tú haces. Si tú grabas el extremo, ¿cuál sería? El micrófono. O sea, es por donde entra la voz, sería el micrófono. El micrófono pasa por el cable, luego llega a la interfaz y llega a la computadora. Lo que más va a influenciar, en este caso, va a ser el micrófono. Es el extremo. Si tú mezclas, de nuevo, tú estás en la computadora. Hoy en día trabajamos con cosas digitales. Por lo tanto, estamos en la computadora, todo dentro de la computadora. Tenemos los plugins, tenemos los programas. Lo que va a influir más es el extremo. En este caso, ¿cómo lo escuchamos? Los audífonos o los monitores. Si tú haces beats y tú haces beats con plugins, con toda la cosa, el extremo es lo que más va a ayudar a que tú hagas un buen beat. En este caso, ¿cuál sería? Tu controlador. Porque es el extremo por como tú entras a la computadora. Ahora, si tú grabas y mezclas también, entonces tú tienes dos extremos. Por donde entra el sonido y por donde sale. Dígase el micrófono y los monitores o los audífonos. Así que, cuando tú vas a actualizar un equipo, cuando tú quieres, por ejemplo, ya tú tienes tu micrófono, tú tienes tu cable, tienes tu interfaz, tienes tus audífonos, tienes tu controlador, toda la cosa. Ok, tú quieres actualizar algo, tú quieres comprar algo. ¿Por cuál tú comienzas? ¿Por cuál tú compras primero? ¿Cuál debería ser el que tiene más calidad? ¿Cuál debería ser el que tú le inviertas más dinero? Eso va a depender de lo que tú hagas. Ahora, define dentro de lo que tú haces. Por ejemplo, si tú haces beats, grabas y mezclas, ok, ¿qué es lo más importante para ti? ¿Cuál es el eslabón más débil dentro de los extremos? Es decir, si tú grabas y mezclas, ok, tú tienes los dos extremos, que son monitores y micrófono. ¿Cuál de esos dos es más débil? Micrófono. Dale, pues cómprate un nuevo micrófono. Si son los monitores, dale, pues cómprate un nuevo monitor. Pero yo me enfocaría en eso antes de que, por ejemplo, la interfaz. Y yo creo que dentro de grabación, mezcla, masterización, lo último que yo mejoraría sería la interfaz. Eso no quiere decir que la interfaz no interfiera en el buen sonido. Claro que sí, pero es el que menos interfiere. Es cierto que con una buena interfaz, con unos buenos preamplificadores, tú vas a tener mejor sonido. Sí es cierto. Pero si tú me preguntas entre un micrófono y una interfaz, ¿cuál interviene más en el sonido? Definitivamente, el micrófono. Entre una interfaz y unos audífonos, unos buenos monitores, ¿cuál es el que interfiere más en el sonido? Pues definitivamente, los buenos monitores o los audífonos. Ya que tú tienes eso claro, entonces ya tú puedes comenzar a buscar un poquito más entre los equipos que tú quieres comprar. Así que yo te diría que lo primero es esto. Definir cuál es el equipo que tú deberías actualizar, dependiendo de lo que tú hagas, y irte al extremo. Y a partir de ahí, entonces tú comienzas a buscar. Sí, mira, esto simplemente es un tip para que tú veas cuál equipo tú deberías comprar, o por lo menos enfocarte en actualizar este año, para que no vayas a gastar dinero así a lo loco. Un tip bastante corto, pero si tú quieres invertir en tu carrera, y mira, loco, está hecho de por vida, porque tú vas a tener la información necesaria para convertirte en un productor pro, entonces te recomiendo entrar a sonidopro.com barra productor pro. Este productor pro es un pack en el que yo te voy a dar a ti toda la información que tú necesitas para convertirte en un productor pro, pero chequete lo interesante. Aquí, ahora mismo, al momento de grabar este video, tú vas a tener dentro del pack, el curso de cómo hacer beats, cómo mezclar beats, el de voces, donde te enseño a grabar, editar, mezclar, afinar voces, de masterización y cómo vender beats. Esto tú lo tienes incluido ya en el pack, pero si te inscribes hoy en este pack, aparte, todos los cursos nuevos que yo saque, todos los cursos nuevos que yo saque, van a ser completamente gratis para ti, por estar en el pack productor pro. Así que si eso es lo que tú quieres para ti, ya tú sabes que cualquier curso que yo vaya a sacar en el futuro va a ser gratis para ti, sonidopro.com barra productor pro. Y este fue un tip que yo quise darte, van a ser así tips súper rápidos, pero que te van a ayudar muchísimo, así que queda pendiente en este mes, vamos a ver 31 días, 31 tips para ti, y nos estaremos viendo mañana. Chao.